Son seis años ya de una provisionalidad en el acceso al Instituto Pere María como consecuencia de esas obras. Si grave es la existencia de los barracones, más grave es la existencia de esos acopios de material, de esas obras inacabadas y sobre todo de esa inseguridad, de esa insalubridad que produce las inmediaciones en el recinto del propio Instituto Pere María Orsibois. Por eso, desde la Concejalía de Estad Urbana, en coordinación lógicamente con el equipo directivo y con la propia Concejalía de Educación, vamos a proceder a la retirada, a la limpieza de todos los escombros, por el riesgo que hay, por un lado, por esa inseguridad, por esa insalubridad y por el riesgo también que pueda haber de incendios, como así ya nos lo han trasladado el propio cuerpo directivo del centro. Porque que el Instituto Pere María esté así y que los alumnos de Benidorm de secundaria y bachillerato estén en barracones, esto provoca un problema no sólo para el Instituto Pere María, sino también para todo el sistema de secundaria de nuestra localidad. Por tanto, desde aquí, desde el Ayuntamiento de Benidorm, desde la Concejalía de Educación, exigimos de inmediato que la Consellería termine estas obras. Ya no hay más excusas, ha pasado mucho tiempo y yo creo que el compromiso que era que este curso escolar empezasen en un instituto sin barracones, lo deberían de haber cumplido. Por tanto, que cuanto antes se reanuden estas obras, cueste lo que cueste, hagan lo que hagan y que cumplan con sus competencias desde la Consellería de Educación.